Bueno, a pedido del público voy a mostrar mi grabador Geloso modificado por Cluster para que funcione como un amplificador de guitarra Esto es una joya, una pieza clave del sonido de guitarra de los primeros discos del rock argentino La historia es muy conocida, pero en resumen John Geloso fue un ingeniero argentino, hijo de inmigrantes italianos que se fue a estudiar ingeniería a Estados Unidos y luego se mudó a Milán, donde comenzó con una fábrica de instrumentos musicales, equipos y estos grabadores de cinta magnética que en la posguerra eran la vanguardia absoluta, ¿no? La grabación en cinta magnética era algo nuevo Para los millenials que no saben lo que es, grababan estos rollos de cinta Es una cinta como de cassette La famosa cinta magnética Estos eran los primeros grabadores de uso doméstico La gente tenía de estos en sus casas y grababan música, grababan charlas, discursos, entrevistas Incluso mandaban cartas Ponían el rollito de cinta en un sobre, lo enviaban por correo Y era el equivalente a lo que hoy es un audio de WhatsApp ¿Qué tiene que ver esto con la historia del rock argentino? Bueno, en la época de los pioneros del rock, en Argentina no había equipos importados No se conseguían los equipos Marshall, Vox, Fender Que eran muy populares internacionalmente Los músicos habían escuchado el sonido de esos equipos Escuchaban la distorsión que esos equipos producían Sabían que se lograba saturando el volumen de los equipos Pero los equipos que había acá no estaban basados en esos circuitos Eran equipos pensados para Hi-Fi Para escuchar música Entonces cuando subían el volumen de los equipos Distorsionaba pero feo Era una distorsión desagradable Una distorsión que no era la que escuchaban en los discos de rock Ahí aparece Claudio Gavis Guitarrista de Manal, de La Pesada Que era un tipo que entendía muchas cosas Entendía la guitarra, entendía el blues Era un vanguardista para su época Y entendía electrónica Entonces él modificó la entrada del grabador geloso, valvular Para enchufar la guitarra Y se encontró con ese sonido de distorsión característico De los equipos ingleses que tanto le gustaban De los Marshall, de los Vox Los primeros discos de esa época, Manal Guitarras distorsionadas de los Gatos Papo, Blues 1 Todos fueron grabados usando amplificadores gelosos Volviendo a la modificación de Cluster Le colocó una entrada de instrumento para la guitarra Una salida para parlante externo Acá está el parlantito original del geloso que suena increíble Y le puso una salida del preamplificador Directa del preamplificador antes de la etapa de potencia Con este switch que me permite bypasear ese pre Y usarlo como un pedal también de guitarra Esta salida del pre además funciona como insert Con un cable I podés conectar un pedal ahí Entre medio de la sección del preamplificador Y de la etapa de potencia Y sin más vamos a escuchar como suena esto Que es increíble Primero vamos a escuchar el geloso solo Con su parlantito microfoneado Ahí está la ganancia casi al máximo Y el volumen de la guitarra en la mitad Tres un pedal Tres un pedal Tres un pedal ¡Gracias! ¡Gracias! Puede ir hasta un FUS furioso Ahora lo conectamos a una cajita 1 por 12 ¡Gracias! 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 Acaba con efectos ¡Gracias! 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 Acá vamos a probar el geloso como pedal Conectado a un JC-120 Famoso por ser un equipo muy limpio Vamos a probarlo ¡Gracias! ¡Gracias! Conectado a un Fússis Conectado a un Fússis de que no puede privarlo sin justa causa de excederación.